Bueno, y este sábado se retrasan los relojes en una hora, comenzando así con el horario de invierno. Y según los especialistas, este puede producir algunos trastornos en el sueño, sensación de cansancio e irritabilidad. Y queremos analizar un poco más este tema y para eso nos acompaña nuestro bloque de salud en directo al doctor Walter Abdalof, director médico del Instituto del Sueño. Hola, buenos días. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias. ¿Y cómo? Preparándonos para el cambio de horario. Eso mismo le voy a decir, porque nos estamos preparando todos y de qué manera nos debiésemos preparar. Bueno, nos debiéramos preparar a partir del día domingo en adelante, exponiéndonos a la luz solar, de tal modo de lograr sincronizar nuestro reloj biológico con el reloj geográfico. Es más fácil que cuando se produce el adelanto de hora. El retraso de hora es en el fondo volver a la hora natural del organismo. Y en ese sentido, los efectos pueden ser más suaves y más rápidos de adquirir que lo que sucede en el otro caso. ¿Y cómo es eso de exponencia a la luz solar? ¿Durante el día más tiempo? ¿A qué se entrego con eso? Claro. Hay que por lo menos estar una hora al día, ojalá en torno al mediodía, claro que con protector solar, expuesto a la luz solar para de ese modo lograr una sincronización entre el reloj biológico y el reloj geográfico. Ahora, esto me imagino que tiene que ser diferente entre niños y adultos mayores. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, los niños van a tener varias variaciones aquí. Se van a ver beneficiados un poco en los escolares, en cuanto a los horarios de ingreso y la luminosidad. Es distinto despertar a medianoche que despertar en la madrugada. Pero para los niños, al comienzo, ya que han estado habituados a este horario, va a significar también un cambio. Y ese cambio se va a demostrar que van a tener menos sueño en las mañanas, pero van a tener más sueño en la tarde. De tal modo que va a haber una somnolencia en la tarde, porque están habituados a acostarse más temprano. Lo otro que sucede es que tienen que tener cuidado también las madres con los niños lactantes, porque los horarios de alimentación también cambian. No solamente los horarios de ir al colegio, sino que la alimentación, porque todo el sistema digestivo también está sincronizado con el reloj biológico. Y si estábamos acostumbrados a darle a un bebé su mamadera a las 8 de la noche, ahora va a haber quedárselo a las 7 de la tarde. Ahora, claro, estamos hablando ahí de cambios, por ejemplo, que tienen las personas antes de ir al adulto mayor. Tenemos justamente algunos puntos ahí, como para que los veamos y los revisemos, de cuáles son esos cambios, esos trastornos, efectos en el organismo. Bueno, lo que hablábamos inicialmente, los cambios en el ritmo de sueño, la sensación de cansancio, la irritabilidad, que eso es importante. Porque durante unos días, aproximadamente una semana, las personas pueden estar más irritables, tener la sensación de que están cansados. Y dentro de todo esto hay alteraciones de concentración y de memoria, cosa que tiene importancia con respecto al rendimiento escolar. Ahora, el rendimiento escolar, pero por ejemplo, algunos de estos puntos se ven con más fuerza en los adultos mayores, que es otro grupo también que sucede esto. Sí, los adultos mayores son más susceptibles a los cambios de horario, porque en general tienen un reloj biológico más frágil. Y ya de hecho tienen una cantidad de horas de sueño que está un poco reducida. De tal modo que lo que va a aumentar es lo que se denomina el despertar precoz. O sea, el adulto mayor, en vez de despertarse a las 6 de la mañana, puede que se despierta a las 5. Y eso sea por un tiempo. Bueno, así que ya lo saben. Entonces, por el momento, a estar en el solo una hora el día domingo para regular el reloj biológico. No, y los próximos días. Y los próximos días también. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bien, y nosotros los invitamos ahora a una pausa y ya volvemos.